¿Sabes que esta parte queda fea si cantamos los dos lo mismo? Vimos la luz antes del amanecer Vimos la gloria desvanecerse en nuestras manos otra vez Vimos el lado oscuro del corazón Y esa tormenta moja toda mi ilusión Ya hay ceniza el pasado aquí La oscuridad que ronda vive muy lejos dentro de mí Es la llaga que se abre al partir Es el momento de tirar A morir En esta historia solo soy uno más Vivo al borde de un mundo quizás Hoy solo quiero entrar no cierres el sol Dame la mano Olvida todo Vivo al borde de un mundo quizás 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 En esta historia solo soy uno más Vivo al borde de un mundo quizás Hoy solo quiero entrar los cielos del sol Dame la mano, olvidar todo Olvida todo Olvida todo Olvida todo Olvida todo